Hola, aquí estamos con la presidenta de esta hermosa celebración que hemos tenido hoy de la séptima entrega de los premios Quetzal. Diana Ochoa, les saluda, ¿cómo están? Sí, muy bien, gracias. ¿Nos puedes hablar de esta exquisita noche? Claro que sí, pues esta es la séptima entrega del premio Quetzal, un evento que hacemos para promover a nuestros líderes comunitarios que se entregan a hacer una diferencia, a hacer algo positivo a beneficio de la comunidad latina, no necesariamente la comunidad guatemalteca únicamente, pero todos los latinos. Aparte de eso, pues hoy, esta noche hicimos entrega de cinco becas a estudiantes guatemaltecos cuyas historias realmente son muy motivadoras y nos inspiran. Son muy inspiradoras y precisamente cuando estaba entrevistándolos, estaba haciéndole la pregunta sobre DACA, ¿qué crees tú que ves en el futuro de eso? Pues sí, eso es algo que realmente es alarmante para muchos de nuestros jóvenes guatemaltecos en particular. Entonces, la esperanza es de que se logre llegar a una reforma, no sé con qué tanto logremos con esta administración, pero esa siempre ha sido la esperanza de una reforma migratoria para nuestros jóvenes. Pero yo le pido a los jóvenes que tomen asesoría, de que no teman, que hay mucha gente que está apoyándoles, mucha gente que está dispuesta a trabajar y a velar por ellos. Así que hay que continuar luchando y definitivamente continuar sus estudios, que eso es muy importante. Muy bien. Y ahora también con lo de la gobernadora, de que quiere los dos años gratis, sí, sí, hará. Así es. Pues ojalá que nuestra juventud guatemalteca también logre aprovechar ese beneficio que nos va a ofrecer nuestro estado y es de que puedan asistir al Community College of Rhode Island sin tener que pagar. Entonces, esperamos que haya un influx, que haya muchos jóvenes que se logren inscribir, que quizá no lo han hecho por motivos económicos y que realmente tienen interés de ir a la escuela, pero esa es una barrera grande. Entonces, esperamos que todos ellos aprovechen este beneficio y de igual manera nosotros continuar como organización apoyando a nuestros jóvenes guatemaltecos con las becas. Fabuloso. Esperamos que esto no sean siete años, esperamos que vengan cien años más, que nuestros hijos, nuestros nietos y todos puedan continuar celebrando esta diversidad que se ha establecido ya que la población guatemalteca se ha hecho sentir en la comunidad. Son gente trabajadora, gente con ímpetu, gente de familia, que son valores que hoy en día se están perdiendo mucho y así es que les deseo mucho éxito y que podamos seguir celebrando juntos y celebrando muchos logros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y nuevamente les invitamos a que se acerquen a trabajar con nosotros en la organización de voluntarios o de alguna manera que consideren que pueden ayudar y una invitación a todos, a toda la comunidad en general a nuestro Festival Guatemala que es el 3 de septiembre en el Parque India Poin, un evento familiar, muchas sorpresas. Viene una banda desde Guatemala, la banda FM de Zacapa, una banda que es enorme y es muy famosa y también tendremos a Ballet Folclórico de Guatemala a estar acá. Qué fabuloso. Yo fui el año pasado y me encantó y allí espero estar este año. Así es que muchas felicidades a todo el comité organizador, a toda la organización y aquí estaremos apoyándolos. Muchas gracias.